Hola, te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar sobre las piedras preciosas recomendadas para curar enfermedades. En muchas culturas, desde los tiempos antiguos, las piedras preciosas se han utilizado para prevenir dolencias y enfermedades. Algunos piensan que es una creencia popular, pero realmente se puede asegurar que las piedras preciosas tienen cualidades curativas. Una técnica muy conocida y popular es la gemoterapia, que se dedica a tratar padecimientos a través de la aplicación de gemas a diferentes temperaturas, sin dejar de mencionar las diferentes piedras que cuentan con propiedades de sanación. En la actualidad, son muy utilizadas en el cuidado, terapia y curación de numerosas enfermedades graves, tales como las tumoraciones y el cáncer. Es así que estas gemas depuran los cercos de energía del cuerpo humano por las vibraciones positivas que poseen y de esa manera sanan las enfermedades. A continuación conoceremos algunos de los nombres de estas piedras y las propiedades que poseen para sanar estas enfermedades. Comencemos con la gema ágata. Esta hermosa piedra que proviene de los cuarzos posee distintas tonalidades, entre las cuales están la amarilla, cornalina, marrón, verde y lila. Sus propiedades incluyen la cura de problemas digestivos y el equilibrio emocional. Existen distintos tipos de ágatas, cada una de ellas con sus beneficios. Entre sus propiedades curativas se tiene la de la relajación del sistema nervioso, generando una estabilidad emocional. También fortalece la concentración y mejora la sexualidad. Por otra parte, aporta entereza, constancia y sagacidad. Asimismo, favorece el apetito sexual y mejora las complicaciones de la columna. Por último, amplifica la energía y mejora las dolencias del corazón, hígado y vesícula. La gema aguamarina ayuda en las infecciones, ampollas, migraña y temblores. Es una piedra que refleja la serenidad, relajación y es de efecto purificador. Fortalece la personalidad y estabiliza los sentimientos de la persona. Igualmente, sana las neuralgias y jaquecas, frotando la piedra aguamarina en la zona afectada. La gema aguamarina otorga paz, espiritualidad y resguardo, neutralizando la tristeza e inequidad. Asimismo, genera buena suerte. La gema amazonita. Otra de las piedras para curar enfermedades es la amazonita. Es considerada como la piedra que tiene resultados analgésicos en los estados de gravidez, al igual que problemas con el corazón. También es utilizada para aliviar el malestar en la nuca y la columna. Relaja los dolores de cabeza. Antiguamente se usaba para prevenir la picadura de parásitos dañinos. Pasemos a el ámbar. Esta piedra preciosa desvía enfermedades y su energía es poderosamente curativa. También beneficia a los niños para disminuir los dolores dentales. Igualmente, el ámbar sana dolores hepáticos, caries, privación de la audición y complicaciones del aparato digestivo. Calma las cefaleas y migrañas, presiones en la espalda, sana el asma, enfermedades bronquiales, molestias gástricas, fiebre, flujos nasales, resfrío, padecimientos de vejiga, amígdalas inflamadas, caries, enfermedades infecciosas dentales y encías sangrantes. Otra de las piedras curativas es la apatita. Es una piedra que fortalece las vías coronarias y alivia los malestares en la garganta. La aventurina, también llamada venturina, es excelente como piedra de contacto porque transfiere tranquilidad, paz y estabilidad, así como la atracción de prosperidad y la unión en los hogares. Igualmente, es utilizada para relajar las situaciones emocionales y sentimentales de parejas. Por otra parte, trae buena suerte en el amor y sana problemas de la piel. La vibración de la aventurina es positiva. De esta manera, exalta las emociones espirituales. Es útil en la meditación y reflexión. La gema azurita. Su uso permite relajar las presiones emocionales y nerviosas. Es muy usada para tratar a personas con gran estrés. Esta piedra es una poderosa herramienta para médicos, curadores y terapeutas, ya que se les asegura el éxito en tratamientos para la salud de la humanidad. La gema berilo. Dentro de las piedras para curar enfermedades, está el berilo. Es muy utilizado en padecimientos relacionados con las vías respiratorias. Es un elemento puro y beneficioso, especialmente en el aumento de los poderes a las personas que trabajan en astrología, siendo utilizado por los artistas como pieza de buena suerte. El berilo se ocupa del intelecto de la persona para facilitar un desarrollo coherente entre sus energías intelectuales e instintivas, como la estimulación del sexto sentido. La gema calcedonia impulsa la disolución de la litiasis renal y las mejoras de malestares mentales y cambios melancólicos. Activa la curación de fiebres y estados convulsivos. La calcedonia es una piedra poderosa ya que promueve curaciones efectivas en los órganos del cuerpo. La gema calcita ayuda a estabilizar las energías, eliminando las negativas y extrayendo las positivas. La gema calcita es muy útil para mejorar las perturbaciones nerviosas. Igualmente corrige las debilidades del aparato inmunológico. La gema calciterita, una de las propiedades más efectivas que posee esta piedra, es en lo relacionado al aumento y mejora del proceso de la memoria. La gema cinabrio activa el flujo en la sangre, confiere valentía y firmeza a los preocupados. Es un cristal coherente con lo que se proponga, con lo que progresa. La gema citrino, otra de las piedras para curar enfermedades es el citrino. Ayuda a sanar los malestares del intestino y relacionado con enfermedades de la piel por causa del estrés, padecimientos del páncreas y del sistema nervioso. La gema citrino es útil en pacientes con insuficiencia renal o diabetes. La gema coral, esta piedra protege de las dolencias estimulando el flujo en la sangre, en articulaciones endurecidas y malestares en el aparato óseo. La cornalina, la cornalina ayuda a limpiar la sangre y ordena los cuerpos físicos y ligeros. La cornalina facilita la concentración al realizar el proceso de meditación. Tiene un efecto relajante para quien la utiliza. Elimina los episodios de irritabilidad, molestia y coraje. Proporciona un sentido de bienestar, ayudando a solventar malestares de las vías biliares, hígado, vesícula y páncreas. La gema crisocola, mejora los padecimientos en el sistema del flujo de sangre. Evita endurecimientos en los huesos, artritis, aplaca los malestares gástricos y digestivos, así como molestias relacionadas con el cáncer. El diamante, dentro de las piedras para curar enfermedades, está el diamante. Limpia la sangre y posee cualidades de dominar pero también de dar amor y bienestar. Su ambiente positivo aumenta la energía vital, preveniendo los padecimientos por más fuertes que sean. El diamante ayuda a todos los individuos con deseos de superación espiritual y a exaltar su yo interno. Hallan en esta gema a una gran aliada. La esmeralda. La esmeralda es beneficiosa para frenar las dolencias de la garganta. Esta piedra de asombrosa belleza es muy completa en todos sus poderes, en donde brinda valor, coraje, memoria, amor sincero, seguridad, libertad, energía y orden. La esmeralda mejora en el tratamiento de los padecimientos cardíacos, tensión arterial, jaquecas y asfixia. Para llevar a cabo los trabajos de curación y meditación, los colores son magníficos. Es importante destacar que la esmeralda representa la exuberancia. La fluorita. Otra de las piedras para curar enfermedades es la fluorita. Su fuerza curativa es muy poderosa, trabajando con éxito en procesos cerebrales como delirio de persecución, irritación, convulsión y mal de Parkinson. Esta piedra, con el color verde, serena y alivia situaciones complicadas, contribuyendo a la creación de un momento de paz interna y silencio en el que todo se paraliza y el tiempo parece suspenderse. La gema granate, el color rojo oscuro de esta hermosa piedra, es positivo, pues aparte de limpiar el flujo sanguíneo, intervienen los padecimientos de reumatismo, artritis y endurecimientos óseos. El granate igualmente activa el calor, el vigor, el ímpetu. Es ideal para regularizar las insuficiencias en la sangre. También contrarresta la depresión, la debilidad y la somnolencia. Brinda independencia en las verdaderas emociones. El granate verde-amarillo es útil en terapias de regeneración, así como problemas oculares. La hematita se usa para la reflexión, desahogo y sosiego. Desde hace más de dos milenios ha sido utilizada para aliviar síntomas y malestares relacionados con anemias y hemorragias. Hasta aquí nuestro video de las piedras preciosas recomendadas para curar enfermedades. Si quieres conocer más, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para recibir más videos y darte las gracias. Hasta pronto.